Música Ay papá, no van a creer Buenas noches, raza, antes que nada Acabamos de sumar al equipo de los profesionales, Mariano al torneo de las ciudades hermanas aquí con el famoso promotor Eric Morfin, el famoso Joker gente, como ves Joker, gracias por aceptar lo que sea la invitación de los profesionales a sumarte, a ser parte del equipo, no, al contrario, gracias a ustedes por tomarme en cuenta Mariano, alguna pregunta que tengas ahí para el Joker si, como no, primero que nada, buenas noches a todos y oye Joker y convita a la gente para que vengan aquí a jugar contigo, aquí al torneo cuéntanos la medida de seguridad que estás tomando para que se sientan seguros estos jugadores, claro que si Mariano, mira raza, aquí estamos al 100, trabajando implementando y invitando a la gente que se sume a formar parte de nuestra liga, aquí en la parte de Ciudades Hermanas nosotros tenemos las medidas de seguridad que el INDEM nos impuso que vienen siendo desinfectar el balón desinfectar las manos de los jugadores tomar temperatura limpiar el espacio mantener una sana distancia y seguir con las normas de los jugadores lo escucharon raza, aquí en el torneo en la Ciudades Hermanas pues un excelente protocolo de seguridad no, ante todo con el apoyo del INDEM ahí los equipos nomás hay dos partidos no Joker del día así es horarios de siete y media y nueve pm un lapso de media hora para que los equipos desalojen el espacio y tenga la ventaja el otro equipo de llegar y tenga el espacio tranquilo libre de gente y con una sana distancia sobre todo oye mi yo quiero aprovechando quienes son los patrocineros de tu torneo este que es lo que es la premiación que es lo que se va a estar dando y sobre todo estoy viendo que es un área muy cómoda muy bonita y tienes un área de estacionamiento para exclusivamente y una cancha muy iluminada y muy bien pintada y sobre todo con pizza al mar mariano jaja el cien el cien el cien el cien el cien el cien los patrocinadores fuertes que yo tengo es RIN RIN PIZZA y ECO MASTER FRIEND las premiaciones están muy buenas trofeos para los tres primeros lugares un balón molten original para el primer lugar y aparte premio en efectivo y pizza pizza de la RIN RIN PIZZA ay papá ya escucharon marianito es clintazo a ir a RIN RIN PIZZA ya me dio hambre se le da se le da raza pues ya escucharon hay que seguir sumándonos a los torneos locales aquí en este caso en el parque ciudades hermanas ahí con el promotor Eric Morfin famoso Joker y pues vamos a seguir aquí dándole más publicidad al Joker haciéndole un compromiso de que si nos pasa los roles nos pasa lo que serían los mejores anotadores y en nuestra página de los profesionales te vamos a dar la publicidad al Joker claro que si hermano yo te comparto todo lo que usted ya escucharon raza escucharon seguimos no síganos en nuestras redes sociales raza los profesionales en Facebook los profesionales MZT en Instagram y síganos en YouTube como los profesionales Mariano y que más pues nada más ya vieron jóvenes está aquí todo bien cuidado y muy buenos premios saludos que viene próximamente Mariano que viene próximamente tiktok cuídense saludos raza buenas noches chau 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 chau